Tú me tienes un poquito achandao Por todo el lío que me has armado Tú me tienes un poquito achandao Un poquito no ma' no ma' ¡Ven caminemos hacia lo oscuro! ¿Quién sabes que te doy duro? ¡Ven caminemos hacia lo oscuro! ¿Qué te doy? ¡Que te doy bien duro! Ven, caminemos hacia lo oscuro Ya sabes que te doy duro Ven, caminemos hacia lo oscuro Que te doy, que te doy bien duro Tú me tienes un poquito achantado Por todo el lío que me has armado Tú me tienes un poquito achantado Un poquito nomás, nomás Tú me tienes un poquito achantado Por todo el lío que me has armado Tú me tienes un poquito achantado Un poquito nomás, nomás ¡Rompe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!